¡Suscríbete al canal! Es un agricultor de la vereda Dan en el municipio de Suaita, reconocido por su liderazgo y trabajo para con la comunidad. Hoy nos contará su historia. Tengo la finquita, cultivamos café, cítrico, plátano, yuca, pescado, cerdos, tenemos en la finquita. Llegó hace 38 años con su esposa El Cira a la finca Villaflor. Pero en aquel entonces, las condiciones no eran las mejores para realizar las diferentes actividades domésticas y laborales. Cuando yo llegué aquí, la energía eléctrica era regulonga. Eso no era muy, muy, muy buena. ¿Por qué? Porque era alérgica a los truenos, al agua y a los relámpagos. Eso, mejor dicho, no podía mirar un aguacero cuando ya se iba. Duraba a veces dos días, tres días sin energía. Su don de servicio le ayudó a ser presidente de la Junta de Acción Comunal, desde donde lideró importantes proyectos para su comunidad. Pues los proyectos que se ha tratado de traer a la vereda han sido como, por ejemplo, proyectos de mejoramiento de vidas, de acueducto, exigiéndole al municipio, o sea, a la alcaldía, los mejoramientos de vivienda, los subsidios de vivienda hacia los campesinos. En su casa se ubica una de las torres de energía que hace parte del sistema de transmisión regional, que conecta una nueva línea de energía entre San Gil y Barbosa. Y hace parte de las inversiones que realiza ESA en el sur del departamento, para mejorar la calidad del servicio. Creo que lo que nos va a beneficiar es, de pronto, en el servicio de la luz. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener mejor servicio, ya no vamos a durar un día ni una noche entera sin luz, porque ya, según lo que nos dijeron, es que se va de por un lado y enseguida llega por el otro. Entonces no va a haber problema con el servicio de luz. Vamos a tener un mejoramiento más, mejor para todo, para trabajar o para cualquier cosa. Dentro de la vereda va a haber mejor garantía.